El episodio 14 de Hablemos de Historia es una continuación directa del episodio 13 y la parte 1 de Historia del Rock en México con el Mastuerzo. Si no lo has escuchado, pues que esperas para escucharlo. Y si ya lo escuchaste, pues dale otra oída, no pasa nada. Y regresa aquí a escuchar la parte 2 de Historia del Rock en México con el Mastuerzo. Aquí en Hablemos de Historia. Un momento justo donde Sergio Arau se desespera y se sale de la banda. Ese fue un momento justo en el momento en que llega Rock en tu idioma. De una manera coincidente, así pum, llega Rock en tu idioma como una propuesta de marketing que te cagas. Es decir, era unir España, Sudamérica, pero particularmente Argentina, Chile y México. Y así lo plantearon. De hecho, fuimos, Armando y yo fuimos a la presentación de Rock en tu idioma como proyecto. Fue creado por un vato que se llamó Herve Pompeyo. Creo que ya falleció. Había aparecido la banca múltiple cuando empezamos con Botellito de Jerez. La banca múltiple aparece, es decir, el inicio de la globalización. O sea, no es un rollo de, cómo te diré, es coherente con decir, es que en cierta época no había celulares, carnal. La comunicación era otra, era otra forma. Bueno, este proceso, los ochentas aparecen a mediados de los ochentas, es decir, o casi los noventas, ochenta y siete creo que era, ochenta y ocho, no, ochenta y ocho empiezan. No, ya ochenta y ocho, aparece ochenta y nueve, Rock en tu idioma. Noventa, no, por ahí también, digo, por ahí estaban, no. Sí, empiezan y en realidad agarran a las bandas jóvenes, no, en español, no, es decir, Neón, Caifanes, ¿qué más? Fobia Maldita Maldita es un caso distinto yo creo, pero estaba ahí ¿qué más? en fin Fobia, ya dije, sí y por ahí hay alguna otra banda más y entonces empieza a crear estos son los años donde me encuentro este es un flashback en tu narración en tu narrativa cuando llega Saúl de Caifanes con el productor de BMG continental director continental de BMG al toquín de botellita y nos dice ¿tienen disquera? no, pues ya la tienen entonces llegamos con Humberto Calderón Humberto Calderón era un músico del grupo este ¿qué acabo de decirte? papareo na 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 del grupo ay ¿qué puede ser? uno de los grupos de rock en tu idioma o sea él Humberto Calderón el guitarrista ahorita me acuerdo de la banda ¿cómo se llamaba la banda? ¿cómo? ya me dejó pensando no, no, no es una banda neón el neón es una banda que trascendió por una rola freso totota bueno, pues el director era de 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 una submarca BMG que era BMG no estaba Gloria Trevi no sé qué etcétera ¿no? y lo que fue Culebra no sólo eso BMG es Caifanes ¿sabes? y después abren una una Culebra y empiezan a entrar bandas desconocidas o viejas ¿sabes? como darle chance entre otros a Botelita de Jerez ¿se me explico? como que nos acogieron pero después y no BMG Culebra de hecho yo para firmar con Culebra yo les puse una condición dije a ver ok yo firmo como Botelita pero yo quiero hacer un disco mío entonces crearon una cosa que se llama la la ¿qué? la bueno una 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 marca era BMG Culebra y la otra chiquitita lo explico para ciertos para no sé ahí sacaron el primer disco de José Force el mío el prohibido y nos duró muy poco el gusto como un año y medio dos años y yo llevo a grabar ya el segundo y la un baterista que no me acuerdo como se llama de fobia la chiquita no sé qué la chiquis no sé qué era director entonces de culebra ya estábamos ya había presupuesto para hacer el segundo disco y tal como solista y me ya me dice sabes que me dijeron que ya no se puede no no te preocupes no hay pedo tan tan entonces yo ya tenía el disco yo ya es decir yo grabé mi disco ¿sabes? entonces lo llevé a ofrecer entonces a ninguna disquera le importaba y lo saqué independiente por medio de Pentagram El Podrido esto ya fue en dos mil dos mil uno dos mil perdón dos mil uno estamos entonces en el momento en que Roca en tu idioma abre esa posibilidad y pues entran ahí todas estas banditas de guapos y es con envidia por supuesto pero del otro lado venían chingones los toreros muertos y nosotros festejamos yo festejaba incluso el éxito de mis compas compas que decir Caifán es la primera tocada la hicieron en Rocotitlán ¿no? si me explico o sea para mí el que triunfe un compa mío es para mí una cosa linda neta ¿no? sí y bueno este hubo un esfuerzo antes de esto este intermedio ¿no? que fue con rock curiosamente quien empujaba ahí era Ricardo Ochoa el que le gritó chingue suma el que no cante ¿no? este un extraordinario músico que tuvo un montón de otros proyectos es decir fue Pisan Love pero fue también Náhuatl que acompañaban Enrique Guzmán después Kenyan y Electrics ¿no? después Kenny y los eléctricos etcétera 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 ¿no? productor de un montón de cosas junto con es decir pegado a Luis De Llano para Televisa y demás como por ejemplo este disco que hicimos de homenaje a los Tigres del Norte pero bueno esta apertura de 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 BMG pues no contuvo a los clips que eran de Com Rock a Ritmo Perigroso a híjole a varios grupos más ¿sabes? sin embargo bueno BMG a través de esas disqueras que iba abriendo porque además lo veía porque insisto lo íbamos demostrando que iba creciendo ya que hubiera no solo Rocotitlán que estuviera el LUC la última carcajada de la Kumbancha que estuviera el Rockstock que estuviera el Rocks satélite Rocks en satélite no sé varios otros por ahí ¿no? pues ya era una seña ¿no? todavía los conciertos internacionales que se programaban de grupos de rock en el Palacio de los Deportes se cancelaban no sé vino un grupo brasileño que no me acuerdo como se llama Zumba o Zumbo Zumo y lo cancelaron por ejemplo así un día antes no sabes feo ¿no? porque además eran culeros ¿no? dejaban dejaban eran corruptos en fin ¿no? así que el contexto era muy chafa roja en tu idioma entonces viene a refrescar el panorama bien cabrón y a como a profesionalizar había muchos más recursos técnicos ¿no? las grabaciones que hacíamos que hicimos de hecho es decir gracias a BMG el Forjando Patia fue un disco muy bien grabado en Los Ángeles en un estudio muy hasta emblemático un estudio donde grababa pues los rocanroleros de los setentas ¿no? que eran así como los estudios análogos el disco Forjando Patia fue un disco grabado análogo y después pasado a digital ¿no? así que BMG posibilitó bien chido el el flujo ¿no? si yo vi tocar a los toreros muertos en Rockstock por ejemplo ¿no? o vi a Danza Invisible en un evento muy grande tocando con Kerigma en un estadio ¿no? porque si finalmente a todos nos salpicó ¿no? el famoso rock en tu idioma finalmente pues si ¿qué tocas? yo toco rock en español ah rock en tu idioma pues si no hay pedo ¿no? pero básicamente hay banda que lo quiere ver como si fuese un movimiento social que se llamó Rock en tu idioma o un movimiento popular este que surge del pueblo de los rock androleros vamos a hacer un movimiento no eso no es cierto ¿no? fue un movimiento de marketing es decir una movida marketing tan tan no hay más que tiene sus beneficios los tuvo de hecho alguno de los festivales de los que te hablo de ese periodo 94 al 98 fuimos a pedirle a BMG mochense con los carteles ¿no? y si se mocharon con el cartel con no sé mil carteles o no sé cuántos que nos hicieron un paro nos ayudaron porque veían en ellos que estaban promocionándose sus bandas ¿no? ¿sí? o le pedimos oye págale a la banda no sé a Tijuana No que vino a tocar desde Tijuana creo que conseguimos que se pagara el boleto de avión de todos imagínate porque era promover a Tijuana No acá si me explico no cobró evidentemente nadie cobró nunca cobró nadie a veces los colectivos daban un apoyo para el pago de secres o de staff en general ¿no? transportes y demás pero las bandas nunca cobraron en fin momentos como el Roque en Tudemus pues fueron muy así muy pues porque había un contubernio también con la televisión con todos los medios como toda la industria y pues se vieron bien favorecidos y las bandas que estuvieron realmente las pusieron en el top porque realmente había un apoyo un apoyo económico que es en el caso de la industria si no hay apoyo económico no hay nada hijo o sea yo recuerdo que en Polygram la primera etapa de botellita al director de promoción como era un güey que seguramente vendía planchas y licuadoras o hacía promociones de ese estilo nos decía cosas ingeniosas pero absurdas en el fondo era hijo nos decía voy a contratar a 10 chavas muy guapas que se pongan la camiseta de botellita de Jerez y traigan una grabadora porque había cassettes no había compactos hijo traigan una grabadora y se metan al metro y pongan la roda de botellita de Jerez ese tipo de cosas se les ocurría o sea era pues era absurdo era de hecho hicimos cosas absurdas fuimos por ejemplo a hacer promoción a tocar así a hacer en el departamento de lencería del palacio de hierro del mero centro o sea claro a nosotros nos vino de pelos porque en realidad jugábamos con la lencería jugueteamos nos divertimos mucho éramos un grupo de humor rocanrolero digamos y éramos unos pasados de lanza evidentemente nos pasábamos de lanza nos divertíamos mucho transgredíamos bajo cualquier pretexto en fin pero ¿a qué iba? que roca en tu idioma era toda una propuesta de marketing complejamente elaborada de hecho te digo que fuimos a un foro de Televisa no era de Televisa a un foro no me acuerdo donde creo que fue un foro muy grande donde nos presentaron todo el rollo el performance de lo que iba a ser rock en tu idioma pues por supuesto fue una un gran boom del rock en donde bandas pues ahí estaban no sé este insisto que no solo los más famosos como Maldita o Caifanes Neón después venían no sé te digo que Culebra contrató no sé a Guillermo Briseño a una banda de Tijuana que se llamaba La Cruz trajo cosas de España por ejemplo trajo una cosa que se llamaba la una banda buenísima bueno ahorita no me acuerdo de unas bandas híjole excelentes y en fin fue un momento chipocludo pero después de eso pues ya se creó la industria del rock insisto creo que empezó más el tema grandes festivales con grandes equipos etc se masificó algo que de alguna forma todos los rock and roleros ansiaban es decir con todo el respeto bueno a Bandaro pues fue una cosa de nada respecto a eventos como Gusto en fin bueno el 94 al 98 yo digo que es un momento importante y para ser específicos del 96 al 98 es decir del 96 empiezan a suceder un montón de cosas como por ejemplo el punto de partida ya te lo conté creo que el otro día es un concierto que se hace en la Venustiano Carranza de Caifanes malogrado porque incluso hay uno o dos muertos no lo sé pero genera esto que se suspenda todas las actividades culturales espectáculos y demás a nivel masivo digamos en la ciudad de México esto esto provoca entre otras cosas que nos nos convocara concretamente a mí me habla Rita Guerrero de Santa Sabina y me dice oye Paco queremos hacer esto como ves ah pues juntémonos y nos juntamos nos juntamos varios 11 10 11 12 personas 15 no lo sé pocos no realmente y estos pocos fuimos diciendo a ver a quien invitamos a fulano a quien jala pues de estos el primer evento que se hizo fue un evento muy importante en las islas en ciudad universitaria un espacio abierto que se llama las islas que está frente a rectoría y frente también muy cerca de filosofía y letras muy cerca de arquitectura facultades que tienen es decir digo esto porque es un contexto filosofía arquitectura por ejemplo tuvo un co-gobierno durante unos años había un nivel digamos en fin y en las islas se hace este este evento para decir fuera ejército federal de Chiapas y como un pretexto que en realidad se dice el título era rock por la paz y la tolerancia pero ya había esa esa este esas consignas de alguna forma cercanas hacia los compas zapatistas y de ahí se arrancan una serie de eventos que fueron de carácter como te diré cuya organización era de un carácter efímero es decir es una de las cosas que logramos que los colectivos que se formaban tuvieron una estructura digamos como una como una empresa como un colectivo una organización donde había una comisión de prensa una comisión de escenario una comisión de seguridad una comisión de en fin de programación de quien iba a encargarse de llamarle a los grupos coordinar con ellos etcétera era toda una toda una una empresa por así llamarle y esta el carácter que decidimos que esta estas estas colectivos tuvieran era que fuera efímero que sirve que sirviera para el fin concreto que se proponía por ejemplo llevar ayuda económica a las comunidades autónomas zapatistas en cuanto se lograra desde la organización hasta el último momento donde se lograra el objetivo se deshacía el colectivo y el colectivo de esta forma se convirtió en un grupo es decir en la posibilidad de hacer otra cosa sin que esa estructura se convirtiera en una estructura de poder finalmente cuando cuando se fueron dando más eventos por ejemplo el 12 serpiente hubo otros previos menos menos grandes pero el 12 serpiente fue uno de los eventos más grandes con un montón de banda que que tocamos que tocamos ahí y que básicamente era difundir la lo que estaba sucediendo en la primero el acoso del ejército hacia los compas zapatistas y demás y por supuesto de saber qué es lo que estaban planteando los compas zapatistas entonces había una comisión de video por ejemplo esta comisión de video eran compas que se encargaban de proponer entrevistar muchos de ellos ya tenían videos informativos sobre la causa zapatista entrevistas con el subcomandante Marcos con Tacho con etcétera saludos a los eventos que de pronto les pedíamos y que los compas de ciertas esas comisiones conseguían para poder entre cada grupo poner este videítos poner música porque creamos una cosa que se llamó Radio Pasa Montañas en los primeros eventos los primeros que se hicieron generalmente enteramos Poncho Figueroa de Santa Sabina y yo que salíamos al escenario a anunciar y ahora con ustedes fulano grupo y ahora con ustedes tal como Paco Stanley del rock and roll ahí precisamente una de las cosas que sucedió es que nosotros les pedíamos yo le pedía a la banda a ver mándenos estos somos los que somos deseamos pero mándenos los nombres de las bandas que quieran que estemos en otra banda en otro evento y fue una labor muy interesante porque en cada evento que hacemos juntábamos un montón de peticiones no pues queremos que toque tu chingada madre así así jajajaja y ya yo lo leía leíamos esos recaditos y los guardábamos esos papelitos me sirvieron a mí después a todos ellos por teléfono les hablé nos vamos a juntar en el salón 007 de la facultad de filosofía y letras tal día a tal hora para esto y ahí cayeron un chingo 120 grupos y esos 120 grupos fueron el antecedente a la conformación de lo que meses después sería la serpiente sobre es una organización que se deslinda de lo que fue el 12 serpiente en donde estábamos conformados por estudiantes maestros músicos rockeros etcétera actores actrices de un lado estaba la caravana Ricardo Pozas que fue una caravana pues que justo se planteó hacer llegar ayuda a las comunidades autónomas zapatistas pero de otro lado fueron las eran las juventudes perredistas es decir eran los cuadros juveniles del PRD en donde de alguna manera estaba muy cerca Santa Sabina en ese momento después del 12 serpiente que no obedecen nuestras nuestras decisiones los más políticos políticos al llevar la ayuda hacia las moscas perdón la ayuda a donde nosotros creíamos que tenían que llevarla nos enojamos y nos deslindamos de ellos y dijimos bueno nosotros ya no jalamos fue en ese momento que se creó ese creamos ese grupo del 007 después las serpientes sobre ruedas junto con Guillermo Briseño con un montón de bandas un montón de bandas que otras seguían haciendo eventos con Santa Sabina y demás desde la visión más perredista digamos no ambas eran políticas política partidista y nosotros estábamos por la libre sin partidos y no queríamos partidos en fin y éramos compas no dejábamos de ser compas pero decíamos bueno con estos vatos no vamos o ellos también decían con estos tampoco vamos de cantar así que es un primer deslinde y el evento que uno de los eventos creo yo importantes después del dos serpientes fue precisamente uno que se llamó serpientes sobre ruedas porque comenzamos a salir de la ciudad de México hicimos otros eventos en en algunos lugares de Guanajuato pero ese evento el que se hizo en el estadio olímpico es decir en el estacionamiento del estadio olímpico de Ciudad Universitaria ahí se congregaron 44 mil personas sin un solo policía la consigna como verás en los carteles que te envié era la seguridad somos todos un kilo de arroz y tal un kilo de no sé qué un zapata es decir 10 pesos y esa fue la lógica digamos más bien la 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 lógica del trabajo de de toda esa etapa eventos cuyos colectivos organizativos eran efímeros para no enquistarse en el poder una visión zapatista que nosotros propusimos ahí y un chingo de eventos que llevaron ayuda concreta específica a esas comunidades autónomas por supuesto a la difusión de las ideas en fin y de otra un resultado más mucho más más este aparatoso que yo creo que es que nadie sabe para quién trabaja pero en el 98 por eso digo 94 98 comienza el vive latino porque precisamente ya se dan las condiciones y yo creo que ya habíamos dado el ejemplo de que había un público rocanrolero masivo no de 300 no de miles pues porque nos esforzamos porque si tú ves los carteles del serpiente sobre ruedas o del de estos que te envié que son de los últimos ya más con un carácter más perredista había triunfado o estaba por triunfar este Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México ¿no? yo en ese entonces decía bueno porque por ejemplo para estos eventos que se llaman Rock por la Paz y la Tolerancia eran eventos que se proponían desde los perredistas ¿no? se proponían como en contra del PRI y del PAN o sea a favor del PRD y nosotros aunque teníamos una cierta empatía con el PRD es decir yo en lo particular lo decía en la asamblea yo canté abrí el concierto de Cuauhtémoc Cárdenas el cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas para jefe de gobierno en Ciudad Universitaria estuvo el grupo Los Nacos yo y después Cuauhtémoc Cárdenas en el Politécnico igualito Los Nacos yo Cuauhtémoc Cárdenas pero aún así yo no me no era ni perredista decía yo bueno yo sí deseo que esté este vato de jefe ¿no? la neta sí lo prefiero no al güey del PRI etcétera ¿no? como AMLO en el caso de AMLO igualito ¿no? o sea yo voto por él o sea sí no de ninguna forma votaría por cualquiera otro ¿no? o en todo caso no votaría pero preferí sí darle mi voto ¿no? aún así yo decía en ese entonces no nosotros no tenemos por qué estar por qué ponerle a un evento nada más que estamos organizando en contra del PAN y en contra del PRI mejor que sea a favor del PRD ¿no? decía yo entonces propusimos precisamente que se llamara Muévete o Muérete Gira por la Libertad Rock por la Paz y la Tolerancia fueron como los panfletos que lanzamos en ese entonces hay una canción que se llama Muévete o Muérete de Botellita de Jerez por ejemplo en esos entonces creo yo que fueron momentos muy importantes porque nuestro trabajo más allá del discurso estético nuestra propuesta rolera rockera o lo que sea tuvimos un acercamiento muy específico concreto a un a una propuesta política específica que era la de los zapatistas ¿no? ¿no? porque sí yo en lo personal sí considero que sí tenemos que manifestarnos nuestro punto de vista político sobre todo sobre la totalidad de la vida ¿no? es decir si de pronto yo fumo un porro frente a una cámara no es nada más fumarme el porro es un posicionamiento político yo fumo marihuana y me explico en fin o estoy yendo a casos digamos burdos ¿no? pero manifestarnos de manera política quiere decir bueno no estoy de acuerdo con la violencia no estoy de acuerdo con la con la homofobia no estoy de acuerdo con con la el racismo ¿sabes? esos son mis esos son planteamientos muy específicos que tienen que ser políticos si son políticos no dejan de serlo en fin creo yo que esta etapa en la que estamos hablando del 94 al 98 es donde existe más de una manera mucho más clara ¿no? y radical una una propuesta una posición política de ciertos grupos de rock y de una manera colectiva es decir decíamos ¿cómo se va a llamar el evento? así y lo discutíamos en una asamblea no era un negocio de vamos a hacer un concierto de rock para vender un chingo de boletos no era una básicamente por supuesto que queríamos que llegara gente y que pagara sus 10 pesos y gracias a eso mandamos un chingo de lana a las a las comunidades autónomas zapatistas que era nuestro deseo porque estaban la gran mayoría de las comunidades estaban aisladas aisladas por el ejército federal y había que implementar un montón de acciones muy concretas en ellas en ellas nos metimos muchos otros que estuvieron al principio como Soé por ejemplo y después jamás pues ¿para qué? si en realidad lo que queríamos era llamar la atención ya estamos ya somos conocidos ahora ya no sin embargo yo creo que de todos ellos muchos grupos ya no existen se acabaron etcétera muchos vivimos nuestras bandas quizá ya no muchos pues de alguna forma intentamos seguir siendo congruentes con esta historia que te hablo de la congruencia es decir así como el rock empezó con 10 güeyes y 3 chavas mirando a un grupo de rock ahora podemos ver eventos masivos de eso que llamamos rock en lo personal bueno sinceramente yo a propósito de esta época de esta etapa del 94 al 98 siento una gran desilusión de un montón de seres humanos que en realidad pues no no como te diré pues se convirtieron en empresarios se convirtieron en híjole no sé como explicarlo pero esa es la historia del rock realmente no es un fracaso para mi desde mi punto de vista creo yo que subsisten gente concienzada de la vida que critica y que y que los los verdaderos rockeros los verdaderos seres críticos de la sociedad están en algún lugar ahí están ahí yo estoy seguro así como en la época de los covers del rock and roll sobresalieron ciertas rolas tontas seguro había rolas inteligentes seguro pero no podían ser famosas las condiciones políticas sociales no no lo permitían de tal suerte que una de dos o te convertías en un grupo de de cumbias para poder seguir viviendo o desaparecías entonces tenías que inventar el que híjole yo me fracturé la rodilla por eso ya no seguí tocando que es el clásico de tantos yo no sé si si es un rollo de suerte o tal pero yo creo que no hace muy poquito vi la historia de de un vato que se llamó Facundo Cabral es muy interesante más allá de que uno esté de acuerdo con su o sí con su punto de vista es muy interesante cómo se cómo se forma los seres nos formamos pues los seres humanos y a veces siento que los rockeros solamente que triunfen son ¿sabes? que llegan a ser rock stars son como pero hay tantos incluso me incluyo nos incluimos habemos tantos que ni siquiera ¿sabes? en términos realmente del marketing lo que es aparentemente es verdaderamente importante para muchos porque la gente sí se pregunta es que ¿cuántos discos vendieron? como si fuera lo importante vender discos que de tu chorema de tu planteamiento y entonces vivo esa un poquito esa desilusión ¿no? desde esa pero de otro lado también digo híjole es eso es un pedo de los rock and roleros y los rockeros ¿no? yo creo que no es que me deslinde ¿no? pero no me puedo sujetar a decir yo soy rock and rolero creo que yo soy mucho más que un rock and rolero hago muchas más lavo trastes ¿no? ¿sí? en épocas de mi vida he cuidado a mis hijos a mis hijas ¿no? ¿qué más? pinto a veces pinto cosas pinto casas no creo cada vez creo menos en ese rollo de de los rock stars ¿no? que existen y es un estatus es un ¿no? hay gente que quiere eso yo cada vez más pienso en que no que creo yo que el arte tiene un tiene que yo digo en una rola el arte puede ser para chingar y eso es lo que deseo que sirva para fustigar a la injusticia a la infelicidad y que pugne por una verdadera felicidad que pugne por un verdadero ser humano que pugne que pugne por la equidad que pugne por híjole por el reventón por supuesto por la felicidad la alegría etcétera ¿no? en fin hijo ya ya me fui a la para mí se cierra ese rollo con el vive latino carnal y el vive latino para acá pues ya es otra historia hijo absolutamente otra historia en donde en realidad por ahí hay un tweet que te mandé donde yo digo que hemos sido despreciados por la industria pero nosotros también la despreciamos yo la desprecio y si me quieren comprar un día me tienen que comprar por un varo chingón ¿y sabes para qué? para repartirlo claro y llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia esta vez con el maestro Francisco Barrios el más puerzo espero de todo corazón que te haya gustado que hayas aprendido algo nuevo o aclarado tus dudas no olvides seguirme en Spotify en Google Podcast en Encore donde quiera que estés escuchando esto así como también obviamente darle una oída a la música de la Jotil Tejerez que personalmente recomiendo si te ha visto el disco de Forjando Patria y de la misma manera el proyecto de nuestros invitados el señor Francisco que no sé todavía si siga en Los Hijos del Maíz no se arrepentirán se lo aseguro recuerde que también estamos en Instagram en donde puedes encontrar como Hablemos Podcast Podcast con doble T donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor que el episodio y maestros o redes sociales donde lo pueden encontrar y estar al tanto de todos sus proyectos por Facebook El Mastuerzo en Twitter como Mastuerzo 2011 Mastuerzo conmigo en Instagram como Guadalupe como Guadalupe como Guadalupe Guadalupe Reyes bueno en fin yo soy Alex Martínez en compañía de El Mastuerzo muchísimas gracias por habernos escuchado nos vemos en el siguiente episodio podemos ir en paz no olvides hacer su tarea ser feliz y recordar que otra vez lo he dicho hasta la verdad después dos días que lo mexicano es naco que lo mexicano es chido entonces verdad de Dios que todo lo naco es chido cuídate mucho bye Mastuerzo